A lo largo de la historia con ustedes nos hemos dado cuenta que los PRIistas hemos luchado y hemos alcanzado las metas que nos proponemos cuando vamos unidos, cuando estamos claros de a dónde queremos llegar y sobre todo la importancia del reto que tenemos enfrente. Todas y todos los que estamos aquí hemos pasado por buenas, malas y regulares juntos. Pero sobre todo aquí en Chapultepec deben de sentirse muy orgullosos porque han demostrado que con unidad, con organización pueden hacer cosas que nadie se imaginó que podían lograr.